Eh, Braster Eh, Braster Eh, Braster Eh, Braster Ya hemos empezado, es que no lo sé Ah, sí, supongo Ah, vale, genial Nueva carrera de Irene, dice A ver, parkour 59 Qué pesada Bueno, menos mal que lo reconoce Si en vez de un 5 hubiera un 6, es mi número favorito Eh, qué pasada Soy, pero no más pesada que el Braster Cuando se queja Es metamorfosis Si os gusta, decidme y os hago más Y decidme también, eh, si queréis algo específico Vale, Irene Lo dijimos ayer, lo dijimos ayer Es verdad, los coches grúas El coche grúa ese que te queda dentro El coche grúa que te queda dentro, Irene Vale, va O algún coche raro Que digamos, hostia, esto cómo mola Para ir los dos Vale, va Metamorfosis, aquí no podemos hatearnos No podemos hatearnos Pero seguro que está increíble la carrera, Braster Me gustan los colores de estos cruces, Irene Amarillo, mostaza y morado Braster, qué hora es aquí Las 10 y 45 de la noche Vale, eso parece mal, es un zigzag, Braster Un zigzag Oh Con Yepa Ahí va Ahí va He dado a la cámara Eh, Fargan Cómo se manejaba esto Cómo se manejaba esto Ahí va Has entrado, has entrado Cuidado Ahí va Está bien, está bien, Braster Pues, pues no Bien jodido Ay, que llevo los cascos de True Gaming Ah Está bien, Fargan No te voy a engañar Pero me has disparado un misil Rata No, no, no Qué cojones te voy a disparar Si no es GTA Es que no veo nada, Braster He ido directo por los misiles Eso sí No veo nada, Braster Yo tampoco, joder Vale, estoy subiendo Qué guapo esto, eh Oye, por dónde se pasa aquí Estoy rebotando por todos lados, Braster Tío ¿Por dónde es esto? Hola Pero hay un hueco aquí, ¿o no? Sí, sí, sí Vale, lo tengo, lo tengo Ay, Dios mío Qué mareo, Braster Estoy vomitando, eh Vale, tengo todos, eh Me está costando un poco, eh Vale Voy a esperar el hueco Espero el hueco Espero el hueco Y subimos Ostras, ostras, ostras El hueco, el hueco, el hueco El hueco Que no sé qué hago ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Espera, espera tu momento, Braster Espera tu momento ¡Hostias, loco! Hostias, loco lo que hay aquí Fargan Voy a por el hueco Voy a por el hueco Voy a por el hueco A ver, cuando subas Te espero aquí ¿Qué está pasando? Lilo, la, lilo, la, lilo El hueco Lilo, la, lilo, la, lilo El hueco Lo tengo Madre mía, Braster Cómo me está costando pasar esto Fargan, son mil Los que hay que pasar El hueco está aquí El hueco está aquí El hueco está aquí Está aquí, está aquí Ah, ah, ah Vale, te veo, te veo, te veo Ah, ah, ah Ay, qué hostia Me ha hecho la tijera Me ha hecho la tijera, Braster Es que te quiero esperar Porque esto No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Braster, no puedo pasar por aquí Arriba Que sí, sí puede Sí puede Creo que no está el punto ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto, Braster? Arriba del todo Es que esto no, tío, no Es una trampa Es una trampa Es una penitenciaria para la paz Es una penitenciaria ¡Aaaaaaah! Hija de su madre Es una penitenciaria para la paz Hija de su madre ¿Qué hija de su madre? Oye, pero esto se podía pasar por arriba, ¿no? O sea, sin necesidad de entrar, ¿verdad? Sí Sí Pero entra, entra Porque está guapísimo, loco, esto No, no, pero si ya lo he hecho todo Está guapísimo Míralo, qué cabrón Que me ha tirado las cosas, ¿eh? Me ha tirado las cosas, cabrón Mayday, mayday Tenemos un problema Pero, Braster, hazlo bien No hagas la trampa, de verdad Ya, claro, como tú, ¿no? No, lo hago tan bien como tú Hazlo bien, de verdad Qué monogro me he conseguido Hassan Vale, hay que pasar por aquí Por los huequecitos ¡Oh! Vale ¡Oh, man! ¿Cómo se volaba con esto? ¿Lo tienes personalizado? ¿Qué personaliza? Esto no vuela, ¿eh? Vente ¿Cómo se volaba? ¿Cómo se volaba? Si no lo tienes personalizado, no vuela ¿Pero qué dices? ¿Se ha volado tú? Pero yo lo tengo personalizado ¿Qué dices? ¿Es uno básico? No, mira Con la X Pues yo no puedo volar ¿Cómo se vuela? Que sí puedo volar, Braster Dime cómo Con R1, con R1 Pero entonces esto no hay que hacerlo volando o cómo Si no, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Sin volar, ¿no? No, hazlo bien, hazlo bien, rata Que brata es Perdón Hola, Braster Hola, Vargas Ven aquí, puerco Ven aquí Ven aquí, puerco Que tonto Que volando Que ahí te vas al agua Es por aquí Abajo Esto sí que es más justo Que un pepino en tu culo Por aquí abajo, tú Oh, Dios Oh, la cabeza Madre mía, estoy raspando el agua Vean tope, vean tope Vean tope, ya verás Esto está muy justo, eh, Braster Esto está justísimo Vale, y el punto está arriba Sí Lo que a ella le gusta, mira Me encantaría este coche Me encantaría este coche en la vida real, eh, Braster ¡No! ¡Adiós! Abre, abre el paracaídas Estoy aquí Hola No lo puedo pegar Sabes que aquí se nos va a abrir el paracaídas, ¿verdad? ¡Joder, tío! Otra vez no Mira, mira, lo he abierto No, pero bueno Escucha, pero ¿qué pasa aquí? Venga, Braster, hijo, tú puedes Cuidado que el paracaídas se te puede abrir, eh Quinta A mí no se me abre ¡Ah! Mira, mira que se te abre Es que se abre, sí Sí que se abre Ya ves que se te abre Ya ves que se te abre el paracaídas En la bolsilla con los libros, eh Llego los libros para clase Es caro, tío ¿Lo tienes? Lo tienes, ¿verdad? X de X de X de Mac Cuidado, Barca Yo me he un poco caído la rata Ay, Dios mío, qué bueno Cuidado aquí que esto se puede bugear, eh Las ramas que a ti te gustan Cuidado, no te dejes con estas ramitas Ahí lo tienes, perfecto ¿Sube? Quita, que no puedo subir Qué lástima, ¿no? Tonto Te trolleé Cuidado aquí, hay que tener mucho cuidado aquí, Braster Inútil ¡Qué rata! ¡Aquí se te va! ¡Aquí se te va a ir tu madre! ¡Aaah! Se ha tirado más abajo Te he visto con los piedecitos para arriba Tienes que tener mucho cuidado aquí La madre que la parió Tienes que tener mucho cuidado aquí La madre que la parió, tío Tienes que tener muchísimo cuidado aquí, Braster Ay, Dios mío, Dios mío Vale, lo tienes, lo tienes, Braster, lo tienes Está bien, pero hazlo despacio y ya está Si lo haces despacio, puedes Por el otro lado, por el otro lado No, no, es por el otro lado, pero despacio Sí, sí ¿Qué cojones? Ve tú, ve tú por el otro lado Te había visto hiperbugueado, Braster ¿Cómo me he ahogado? No, no ¿Vale? Vale, perfecto ¡Y me tira, rata, tío! ¡Y me tira! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¡Mira todo lo que tengo que hacer otra vez! ¡Hostia! En cuanto pueda te machaco tú ¡Qué cabrón! En cuanto pueda te violo Te voy a metear el juju ¡Cómo ha caído la rata! ¿Cómo ha caído la rata? Venga, ven aquí, Braster Un trocito de queso, tío Ven aquí, Braster ¡Qué puerco! ¡Rata! Que eres una rata ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Argant, tío! ¡Qué cabrón! ¡Tío! ¡Que esto es aburrido! ¡Se ríe, ríe! ¡Ríe, ríe! ¡Ríete! ¡Ríete, cabrón! ¡Qué bueno, tú! ¡Que te den por culo! ¡Cómo no me he dado la rata! ¡Rata sí que es rata, cabrón! Que yo tengo una cosa una vez Y tú me la vienes haciendo Hasta la saciedad Pero bueno, ha sido raro Porque justo te has caído, ¿sabes? ¡Que te quites! ¡Corre, rata! ¡Corre, que voy detrás! ¡Corre! 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 Y él no se cae, tío ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡A ver! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡No, todo está andando, no, no! ¡Braster, esto está andando! Pero ten cuidado Porque aquí va a haber una trampa casi seguro, ¿eh? ¡Seguro! ¡De hecho, se va a esa... ¡Mierda! ¡Ahora más si lo cascas! ¡Me he tirado de boca para abajo, Braster! ¡Ya, ya te he visto! ¡Me he tirado de boca para abajo! Al igual que ha sido tu primero, si no, habría caído yo ¡Ja, ja, ja! He ido, pero del tirón, ¿eh? He ido del tirón ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya cabrón! Pero bueno, esto es una... ¡Eso es una maratón, ¿eh? Esto es una maratón irrealísima ¿Una maratón, tú? ¿Una maratón? ¿Una maratón? ¿Una maratón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero bueno, ¿dónde está esto? Vale, eh... ¡Tío! Pero si es que esto está legisimo ¡Esperame, vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Que correr, correr, correr separados es peor! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Se le ha abierto para caída a la rata ¡Qué tensión, por favor! ¡Mira, pelotitas! Como así te gusten ¡Yi! Vale Joder, apartando a todas con la cabeza, ¿eh? ¿Verdad, eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cabezón! Pero le voy dando propósitos, gilipollas ¡Mira! ¡Cuidado! Ya es que no sabía por dónde era ¡Hay que ir rápido, Braster! ¡Sin frenar! Cuidado que cae el truco No pienses, solo actúa No pienses, solo actúa Uno de estos es trampa, que lo sepas ¡Casi! ¡Seguro! ¡Seguro! Uno de estos vamos a ir de boca para el suelo, ¿eh? Uno de estos... Tiene más trampa que trampín, tú Vamos ¿Dónde estará la trampa en cualquier momento? ¿Qué pasa, Brata? ¿Qué misterios habrá? Puede ser la gran trampa Cuidado aquí Aquí va a haber algo ¡Ah! 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 Mira, si nos llegamos a ir para abajo, Braster Tú sabes la que se hubiera liado ahí Que hay que subir todo otra vez Me parto los cojones, tío Hubiéramos tenido que subir todo otra vez, Braster ¡Ostras esto! ¡Ostras esto, Braster! ¿Vale? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra jodida vez! ¡Reinicia! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ¿cómo puede ser que vaya yo delante y me adelante, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Míralo! ¡No se cae, tío! ¡No se cae! ¡Eh! Cuidado aquí ¡Inútil! ¡Ja, ja, 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 ja! que inutil eres sabes lo que me ha pasado si, si, lo he visto es que no estoy encima de mi para caer si me he tingo encima de mi para caer y no me puedo abrir el mio vamos vargan voy para alla chun 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 voy a coger asi eh No, 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 mejor lo abro ¡Tandao! ¿Qué, qué? ¡Tandao! Ya me voy a dormir Eh, ahora, ¿por dónde hay que ir? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se activaba el... ¿Cómo se activaba el turbo? No te lo voy a decir Basta, no seas egoísta No te lo voy a decir Por tirarme 3 veces ¡Oh! Casi lo tengo, tío, a la primera Y solo estaba probando el turbo Lo tengo ¿Cómo te has colado, no? Me he colado como un Hassan, tú Ah, vale, es más fácil Me parece Oye, apunta muy bien este coche, mola, eh Me mola, me mola Este coche a mí me encanta, tío ¡Hostia! ¡Dios! Te he visto una milésima segunda No, no, terrible ¡Ahí va! Esta rendija no veas, eh Fargan, que era muy fácil, tío ¡Oh! No, tío, lo hubiera pasado Pero me ha dado la esta, tío Fargan, tío, esto era muy fácil, eh ¡Ostras! Me he confundido el botón ¡Ay! Venga, rendija ¡No! He tocado otra vez el botón del turbo Bueno, bueno, espera, espera Que subo ¿Vale? Tiene un cinturón de castida esto, eh Esto tiene un cinturón de castida, eh No, 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 no puedo No puedo entrar, eh, Braster Cinturón de castida Joder, voy a esperar a que baje la esta ¡Ahora! Lo tiene Es que me estaba obsesionando Me estaba obsesionando con entrar Y falla No, 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 que va, que va No, no, no es que haya fallado Es que... ¡Woo! Es que... ¡Vamos! ¡Dios! Pero por ahí no es Eh, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por el tubito este Vale, bajo, bajo El jetpack, eh Que al final lo pusieron los ratas, tío Es una locura, tío Al final, sí, eh Después de todas las teorías conspiratorias Pusieron el jetpack, eh Sí, sí A ver, se puede hacer todo por fuera Pero lo hacemos bien Sí, sí, yo lo estoy haciendo bien ¡Hostia! Dame un dentista, tú ¡Hostia, vea! ¡Hostia, vea! ¡Hostia, vea! ¡Hostia, vea! Dame un dentista, dices Dame un dentista, tú Que me tiene que hacer un arreglito, eh Llamar a la NASA, tío Que hay aquí un objeto volador no identificado No, otra vez, no Otra vez, no, tío Otra vez, no Me estoy estampando No paro de estamparme, tú No paro de estamparme ¿Estás bien? Eh, bueno Me está costando entrar por el agujerito este, eh ¡Ahora! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Braster! ¿Cómo has pasado esto? No lo sé ¿Cómo has pasado esto? Soy una mosca ¡He tocado, he tocado! ¿Lo has tocado? Tío, a mí no se me cae A ver Verás Esto significa Voy yo y explota todo Ah, porque tienes que tocarlo así Tienes que tocarlo así Mira ¿Cómo? ¿Así? Mira ¿Has visto? Venga Ponte eso, lo que te llevo Venga, aterrizaje Llévame ¡Oh, cuidado! Venga, por culo Vale, ¿y este coche qué hace? ¿Hace algo especial? Vale, este se sumerge Este es un submarino Vale Muy chula la carrera, eh Sí, sí, sí Está increíble Rata Vale, ¿y cómo se sumerge esto? Gracias ¿Qué botón es? ¿Se te va a ahogar el coche o qué? No Pero no sé qué botón es ¡El R1! ¡Qué bonito! ¡Me encantaría tener un coche así de verdad! ¿Eh? ¡Bajo el mar! ¡Ay, perfectos! ¡Ay, qué bonito! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Todos contentos! ¡Súper felices! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¿Qué es eso? ¡Ahí va! Volvemos, volvemos, volvemos al turbo Ah, es por aquí Genial ¡Madre mía! ¡Eh, me ha aparecido ver al Kraken! ¡Eh, sí! ¡Eh! Me ha pasado un objeto marino no identificado por al lado de la cámara ¿Objeto marino? Eso es un pepino de mar, tío Creo que ha sido un pepino de mar, eh Ese era un pepino de mar que se te quiere meter en el culo, Fargan ¡No, no, no, no! ¡Bajo el mar! ¡Qué rata, eh! ¡Bajo el mar! ¡Qué rata, eh! ¡Lolito, Lolito! ¡Qué rata, qué rata, qué rata! ¡Se está intentando vengar! ¡Se está intentando vengar por al lado de la cámara! ¡Ya me he vengado, ya me he vengado! Pero ha sido mucho más divertido de lo mío Lo siento, Brast La verdad que sí No te voy a mentir ¡No! Otra vez, bajo el mar ¡Bajo el mar! ¡Qué lento es este coche bajo el mar, eh! ¿Me gustaría tener un coche de estos? Sí ¿Es lento? Un poco Debería tener propulsores Marinos Mira los pepinos de mar, tú Están aquí, eh Oye, por favor ¿Puedes subir? Oye, Braster ¿Cómo se sube con esto? Joli, ratones Le podéis mandar un saludo Alberto Diciéndole... Te podría haber hecho un NF Hace media hora, tío Ya está, ya está Ya está Ya está ¡Hombre! Si no me hubieras tirado Si no me hubieras tirado, ¿no? Sí, sí, sí Igualmente Sí, sí, claro Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Ya se está poniendo la tirita Te podía, te podía Ñiñiñi Dejas de rata, hombre Yo te podía haber hecho el anterior Un NF ¡Aparta! ¡Corre, Fargan! ¡Corre! ¡Corre, que esto es la meta, tío! Ñiñiñi Cállate ¡Ven aquí, muerco! ¡Jamás! ¡No huyas! ¡Sé un valiente! ¡Sé un valiente! Me haces el lío ¡Sé un valiente! ¡Ven aquí, rata! ¿Qué es lo que me haces el lío? Que no, que no Que no, que por eso Que sé que me haces el lío Que íbamos a jugar, braster Y a jugar a que yo me espero Y tú me ganas ¡Exacto! ¡El mejor juego en el mundo! ¡El mejor juego en el mundo! Por las tres veces que me has tirado Rata ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para una carrera especial que nos hace! Muy chula Muy chula esta carrera Me ha gustado Me ha gustado Irene ¡Para una carrera! ¡Gracias!